Hola amigos, sean bienvenidos a una emisión más de Conducción MX Yo soy Franz y el día de hoy vamos a hablar de la llegada de Hyundai Tucson 2023 Pero no la versión normal porque ya tiene rato que llevó la 23, sino la híbrida Por fin nos llega Tucson Hybrid en su versión Limited, vamos a verla La totalmente nueva Hyundai Tucson HEV 2023 nos trae la tecnología híbrida de los coreanos Generación que se lanzaría en 2021 y llegaría al mercado mexicano en 2022 Teniendo versiones cortas y largas dependiendo el país Aunque principalmente la versión larga destinada al mercado norteamericano A nosotros nos llega la versión para Europa, la versión corta Y ahora nos llega la versión híbrida, que a mi gusto después de Toyota Sería la segunda marca que más confianza me da en autos híbridos de marcas generalistas Hyundai Tucson lleva 3 generaciones en el país Aunque la primera llegaría como ix35, la segunda ya nos llegaba como Tucson Que su único tache de la generación sería el consumo de combustible Pero olvidemos ese pasado, ya que la nueva generación a partir del 2021 Es una SUV llena de aplausos, premios y una gran confiabilidad Siendo el producto más importante de los coreanos en México Costando para su única versión Limited Hybrid 771,800 pesos Y se pone a competir contra Toyota RAV4 Limited Hybrid Que tiene un precio actual de 729,100 pesos Todo esto a noviembre del 2022 Si bien, el precio más bajo de Toyota es porque aún se mantiene como versión 2022 Ya que el puro hecho de cambiar de año, aunque no cambie en absolutamente nada los autos Significa aumento de precio por inflación A diferencia de la versión a combustión pura Que nos otorga un 2.5 litros naturalmente aspirado 4 cilindros De 187 caballos de fuerza Y 178 libras-pie de torque Para la versión híbrida tenemos un 4 cilindros turbo cargado 1.6 litros de 177 caballos de fuerza Y 195 libras-pie de torque Que combinado con el motor eléctrico de 44.2 kW Que combinado nos da un total de 226 caballos de fuerza Nos dará un consumo para ciudad de hasta 22 km por litro A nivel del mar, obviamente Y 21.1 en carretera Hablemos del equipamiento en seguridad Que es lo que se pelean hoy en día las marcas Contaremos con 7 bolsas de aire Control de estabilidad Asistente de frenado en pendiente y bajada Frenos de disco en las 4 llantas con ABS y EBD Anclajes Isofix para las sillas de tus bendiciones Control velocidad crucero adaptativo Obviamente cinturones de seguridad de 3 puntos Y para las famosas hadas o asistencias activas Contaremos con Asistente de mantenimiento de carril Sistema de corrección de carril Asistente anticolisión de punto ciego Asistente de tráfico cruzado con anticolisión Asistente de anticolisión frontal y de giro Así que sin dudarlo Es uno de los productos más seguros del mercado En cuanto a equipamiento interior Tendremos acabados en plástico suaves Vestiduras en piel Asientos con ajuste eléctrico De 10 posiciones para conductor Y 8 para copiloto Banca trasera batible 40-20-40 Encendido por botón con Smart Key Con un clúster digital de 10.25 pulgadas Con un diseño futurista minimalista que me encanta Pantalla de infoentretenimiento de 10.25 pulgadas Con Android Auto y Apple CarPlay Que aún será alámbrico El enlace con sistema de audio de 6 bocinas Puerto USB delantero y trasero Cargador inalámbrico Aire acondicionado automático de triple zona Vidrios automáticos de un solo toque Únicamente para los asientos delanteros Sistema eShift para cambio de velocidades Con modos de manejo Frenor electrónico con Auto Hold Detalles en iluminación ambiental muy estéticos Entre otros detalles más Con un diseño que personalmente me encanta Siendo de los más modernos del mercado Y con una apariencia que nos hace sentir En un auto superior a su categoría Al exterior tenemos este diseño Con líneas adiamantadas Bien marcadas y afiladas En parrilla, puertas y cajuela Las luces diurnas en parrilla Que la hacen diferenciarse de toda la competencia Que se funden con esa hermosa parrilla Negro cromo ahumado Iluminación bilet Neblineros delanteros y traseros led Rieles en el techo Porta equipaje para esos viajes largos En familia Un hermoso techo panorámico Y los espejos tendrán tanto luces direccionales Como abatimiento electrónico Unos rines tipo flor tendencia Que trae la marca con su línea actual En todos sus productos Que personalmente no me gustan para nada Pero para muchos serán muy agradables Ya que son de 19 pulgadas Y te guste o no Como a mi Llaman mucho la atención Y para terminar La cajuela tendrá apertura electrónica Teniendo unas dimensiones De 4.5 metros de largo 1.86 metros de ancho Y 1.65 metros de altura Con rieles Queda un poco más corta Contra Rapford De 4.59 metros de largo 1.85 metros de ancho Y 1.7 metros de altura Con rieles Que principalmente lo veremos Reflejado en el tamaño de cajuela Es una lástima que únicamente Llega con tracción front wheel drive A diferencia del All wheel drive De Toyota Rapford Me encanta mis hermanos Me encanta simplemente Lo que ha llegado Está espectacular Por decirla Naturalmente aspirada Me encanta a mí Me encanta realmente El producto de esta nueva generación De Hyundai Tucson Lo han hecho excelente Realmente Desde que ya El mercado mexicano Creo que las ventas son muy buenas Y bueno Dentro del segmento C Es de mis productos Que más recomiendo Aparte de Toyota Rapford Ok La competencia está muy bien Contra Toyota Rapford Aunque pues Si hay como que Estas pequeñeces Que puedas considerar Pero bueno La principal razón Para comprar ahorita Una Hyundai Tucson híbrida O encargarla Es porque Toyota Rapford híbrida Es de los SUVs Más demandados Del mercado Ok De 6 a 7 meses Es lo que puedes tardarte En que te llegue Tu Rapford híbrida Si la pides en este momento Y hay algunos momentos De oportunidad Que llega Cuando alguien A la Ford la canceló Y ya estaba por llegar Hay casos raros Que es de Ay ahorita se la oferta Quien la quiere Quien la quiere Pero en tiempos normales Va en 6 meses El promedio de espera Es lo que podría decirse Bueno Me voy por la Tucson híbrida Que puede que sean De 1 a 3 meses Los tiempos de espera Puede que sea menor Y porque ahorita Está el auge De los híbridos En México Sé que no es un auto barato Pero dentro de los precios De autos Tanto eléctricos Tanto Plugin Hybrid Que son los híbridos enchufables O los híbridos normales Creo que es Un excelente producto A un excelente precio Realmente si está más elevada Que la RAV4 Pero ya es 2023 Toyota RAV4 Cuando cambie de año No sabemos cuánto Van a subir realmente de precio Cuando lleguen Como versiones 2023 Pero fuera de eso Yo confío realmente En Hyundai Se hace una excelente marca Y más que nada Desde el 2017 A la fecha Antes del 2017 Si había muchas quejas Muchos errores Realmente había En los autos Hyundai Pero lo han ido Mejorando muchísimo Realmente van haciendo bien Las cosas En México Lo van haciendo bien De algún modo Con todos También sus hermanos Kia Que son ahí Realmente Comparten muchas arquitecturas Y pues bueno Los dejo en los comentarios Si te la comprarías O te la comprarías Si tienes una Hyundai Tucson De la generación actual Deja tus comentarios ¿Te gusta o no te gusta? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo que te ha salido? Comenten las fallas Eso nos gustaría muchísimo A todos los Los que estemos pensando Realmente en adquirir Este tipo de producto En decidir si sí o no Porque bueno Obviamente pues Hay muchos canales Donde pues puedes oír Todo lo bueno Muchos canales pagados Hoy te vas a una agencia Y no te va a decir Lo malo del producto No hay como escucharlo Fielmente de un dueño Del vehículo Pero bueno Y si hermanos Les recuerdo Estamos en redes sociales Instagram y TikTok Como Conducción MX Para que vayan a seguirnos Y pues nada Si ya suscribiste Activa la campanita Para que cada semana Te llegue notificación De que hay video nuevo Y te enteres un poco más Del mundo automotor en general Yo fui Franz Pásenla bien